Así que después, bien. Y a propósito, ¿qué lindas chicas a mi Moderna? ¿Quieres ahí? ¿Tu mamá? No, no, es mi mamá. Es mi mamá que es Moderna. La última vez que a mí tenía, me jodan las navavillas. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Y a propósito, ¿qué pasa? Hola, yo no diría que con el thinkante solo Greece como me, donde, ¿a propósito? Bueno, esto no es mi amor. Gracias.